¡Oh vaya! Me habéis pillado pescando, que va a ser el ingrediente principal de la siguiente receta de hoy. Porque hoy vamos a hacer un plato 100% de origen británico. Vamos a hacer un Fisherman Pie, que no es otra cosa que el pastel de pescado con puré de papa por arriba. Está delicioso y es 100% de origen británico. Tradicionalmente, antiguamente se comía los viernes, pero ahora se ha sustituido por el Fish and Ship. No obstante, este Fisherman Pie es un plato muy típico de la cocina británica. Y os recomiendo que lo hagáis encarecidamente porque es un plato delicioso. Así que si queréis ver esta receta, ¡vamos a pescar y dentro vídeo! Hoy vamos a hacer Fisherman Pie y los ingredientes que vamos a necesitar son patatas, leche, mantequilla, harina, una cebolla, un paquete de pescado o mix de pescado, que en este caso puede ser, por ejemplo, bacalaos, salmón, gambas, una cucharadita de mostaza de Dijon y socionar, un pequeño manojito de perejil, un puñado de maíz, un puñado de guisantes y un poquito de queso cheddar. Lo primero que hemos hecho es llevar agua a hervir con las patatas ya peladas para hacer el puré. Y le vamos a echar un poco de sal. En una sartén hemos puesto un poco de mantequilla a fuego medio para que se derrita. Una vez se ha derretido la mantequilla, vamos a echar la cebolla. Y lo vamos a tener aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Este paso de la cebolla es opcional. A mí me gusta el sabor que le da. Una vez la cebolla se ha dorado, vamos a echar jado. Es un pescado que creo que es típico inglés, que no lo hay en otras partes, pero no estoy segura y es flor amarillo. Vamos a echar también bacalao y vamos a echar salmón. Y lo vamos a mover aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Una vez lo hemos cocinado durante 2 o 3 minutos aproximadamente, vamos a echarle guisantes y le vamos a echar también un poquito de maíz. Lo vamos a tener, nada, un minutito y apagamos el fuego. Una vez que las patatas ya están listas, vamos a proceder a hacer nuestro puré. Vamos a echarle un poquito de sal y con paciencia vamos a ir machacando las patatas. Una vez tenemos las patatas machacadas, vamos a echarle un poquito de mantequilla, que con el mismo calor de las patatas, si veis, se está derritiendo. Me gusta echarle mantequilla porque le da un sabor muy rico. Ahora vamos a echarle también un poquito de leche para que no quede tan espeso. Y lo vamos a mover bien. Una vez tenemos nuestro puré listo, vamos a echar un poquito de nuez moscada. Esto es opcional, pero a mí me encanta el sabor que le da. Y lo vamos a mezclar todo bien. En un recipiente apto para horno, hemos echado el pescado que ya lo tenemos hecho con nuestras verduras. Y ahora vamos a proceder a echar nuestro puré de patatas. Hemos puesto a calentar el horno a 180 grados. Una vez que ya tenemos nuestro puré, vamos a echar un poquito de queso por encima. Esto también es opcional, pero a mí el sabor que le da el queso al puré de patatas, con nuestro pescado que hay debajo, me gusta bastante, la verdad. Y ahora lo vamos a llevar a gratinar aproximadamente unos 100 minutos. Bueno, pues ha llegado el momento más esperado. Vamos a probar nuestro Fisherman Pie. ¡Mmm! Súper rico. El puré de papa casero, la nuez moscada le da un punto súper rico. El pescado, claro, aunque lo hemos tenido en la ocienda gratinada, no está seco, está súper hecho. Está muy bien hecho, perdón. ¡Mmm! Un sabor perfecto, bien. Os invito a que hagáis esta receta porque está muy, muy rica. Un sabor perfecto. 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 Gracias.